Voy Te quiero llamar, no voy a amar Voy Te quiero tener, no debo caer Solo juegas con mi mente Pa' ti nunca fui suficiente Pa' mí nunca estabas presente Tú no sabes cómo amar Yo te trate de enseñar Yo me equivoqué Nunca te importé Cómo salgo de este mal Mi cuerpo te va a extrañar Yo me equivoqué Nunca te importé Se nota que tú no vas a cambiar Pero contigo me quedo igual Dicen que merezco a alguien mejor Pero eres tú el que cero Eres tú el que sabe curar mi dolor Cuando te paso culpando Arrepentida Te sigo buscando Por eso tal vez Sigo pensando Estoy perdida Ven, dime algo Tengo la mente confusa De mi sentimiento abusa Siempre buscando una excusa Yo siempre pago la multa Escúchame, baby Got me fucked up Back and crazy Uh, baby That ain't wavy I care about love Don't blame me Se nota que tú no vas a cambiar Pero contigo me quedo igual Dicen que merezco a alguien mejor Pero eres tú el que cero Eres tú el que sabe curar mi dolor Cuando te paso culpando Arrepentida Arrepentida Te sigo buscando Por eso tal vez Sigo pensando Estoy perdida Ven, dime algo Yo te quiero cerca Yo te quiero cerca Cerca No te quiero cerca No te quiero cerca Yeah Yo te quiero cerca Yo te quiero cerca Cerca No te quiero cerca No te quiero cerca Yeah